Piensa que te pienso Ahora que me quieres, ahora que te amo Para ti es mi corazón Porque tú iluminaste mi camino Porque tú te llevaste y te robaste mi corazón Piensa que te pienso Piensa que te llevo tan dentro de mi alma Sabes que sin ti mi pensamiento no vale nada Ahora que me quieres, ahora que te adoro Para ti es mi corazón Porque tú iluminaste mi camino Porque tú te llevaste y te robaste mi corazón Piensa que te pienso Piensa que te llevo tan dentro de mi alma Sabes que sin ti mi pensamiento no vale nada Ahora que me quieres, ahora que te adoro Para ti es mi corazón Porque tú iluminaste mi camino Porque tú te llevaste y te robaste mi corazón Porque tú te llevaste y te robaste mi corazón Por ti es mi corazón Y tú te llevo tan dentro de mi corazón Gracias.